Tengo tres años guardado en el estante de mi casa y viendo qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago y bueno, hasta que un día dije, hay que luchar, hay que decir la verdad porque estaban todos muy, cada uno muy cómodos con sus verdades y mentiras en sus casas y lo digo por mis padres, lo digo por él, lo digo, cada uno estaba cómodo de su lugar y un día dije, ellos están y yo soy la que lleva la mochila pesada. Natalia Tadey obtuvo el reconocimiento como hija de Carlos Jiménez y ahora podrá inscribirse en el registro de las personas con el apellido del cantante aunque su historia resume varios años de silencios y desencuentros. Yo sé que a ellos les va a joder, les va a chocar porque es como que yo rompo un pacto de silencio como que saco los trapitos al sol, digamos, pero no sería mi tema. Yo tengo hijos y el día de mañana, mi hermano se enteró en la calle y se agarró a piña y al día, así, literal, en Buenos Aires, se enteró llorando, me vino a preguntar y yo dije un día, cuando nació mi hija fue que hice lo que dije, listo, se hace. Digo, si mis hijos el día de mañana dicen, mamá, ¿es verdad lo que me enteré? ¿Es así? ¿Por qué no luchaste? ¿Por qué no peleaste? Bueno, ellos saben ahora que tiene una mamá que plata y mía nunca tuve. ¿Cambia algo en tu vida a partir de ahora? ¿Crees que se van a acomodar algunas cuestiones legales, económicas? No, ni idea, porque eso lo manejan los abogados, ellos sabrán lo que tienen que hacer, ellos son abogados, yo no entiendo de leyes, así que como yo no entiendo, ellos sabrán lo que corresponde. Yo hasta acá, ya está, cumplí, conmigo misma, porque no, conmigo, no hay nada más lindo que andar liviano en la vida y estar feliz. ¿Vos me ves una chica infeliz? No. Bueno, así fui siempre, feliz. ¿Decías que tenías contacto con Carlos? No, no, a partir, siempre, desde que nací, cuando yo, cuando nací, él me fue a conocer y hasta, lo tuve siempre, hasta que pasó este momento y no perdimos el contacto. ¿Crees que lo vas a retomar ahora? No, ni idea, porque las puertas están muy, están muy trabadas el tema.